¡Suscríbete al canal! ¿Le queda mucho eso? Me dijo usted que lo comentaba y le pregunto ¿Y cuánto lleva? No sé Bueno, me queda un poquito Yo ahora le pregunto, vale A ver, los demás chicos ¿Y tú qué haces? Eh, ordenando Esta receta Vale, muy bien Venga, los demás vamos acabando, venga que va a tocar el timbre Juanjo, el recreo va a ser ahora Sí, sí, ya va a tocar Eso también es para lavar ¿Es la primera vez que te pasa? ¿El qué? Que te digan eso Ale, pasa de él, que ese chico vive por donde yo vivo y una vez me hizo lo mismo en el colegio donde yo estaba ¿Y tú qué hiciste? Nada, la maestra se enteró y lo castigaron Creo que se lo dijeron a los padres, pero yo paso de él A todos, alguna vez nos miramos, claro Pero vean Déjalo, ya Ya está Ya Pasó y ya está Vale, el sol te estaba ayudando Ya he llegado Sí, yo tengo un CCI, ¿no? Exacto Y después cuando salí de la clase Anda, la ratita pesudida. ¿Quién? Ah, Ale. Pues yo le conozco, es un chico super cariñoso y divertido. ¿Y se cree este, Mr. Vigo o qué? Oye, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa, Nano? Que no me llames así, tío. Vaya, Mr. Perfecto recibe de su propia medicina. Va. ¿Molesta, verdad? Pues, para pedir respeto, ya sabe. ¿Qué pasa, Nano?